Buenos días, muchas gracias por el espacio. La verdad que es un placer nuevamente acompañarlos un ratito y que nos permitan por ahí promocionar lo que vamos a llevar adelante en el 118 aniversario de San Dungalai. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, normalmente siempre se trata la temática que sea similar en cuanto a lo que es respecto al desfile. El 29, por supuesto, tenemos el acto protocolar, que es la fecha de aniversario, donde, bueno, se hace recesión de autoridades, se saca la bandera, esa grande que tenemos, la ponemos en ese hermoso mástil, y bueno, queda, digamos, que la parte protocolar. Algunas palabras alusivas. A la mañana, al 29. Eso es el 29 a las 9.45, es la recesión, y antes de las 10, bueno, tiene que estar en ese interés. Y bueno, y el punto fuerte, digamos, el domingo, que tenemos el desfile, y bueno, este año hay mucho contenido, y se va a iniciar un poquito más temprano, se va a arrancar 9 y 15 minutos, ya van a estar recesión de autoridades, y es como que se va a iniciar porque, bueno, tenemos allá, se pidió en realidad que fuera más extenso por todo lo que tenemos. Y va a haber desfiles varios, las chicas que están llevando adelante el desfile le pusieron postales de hoy y de ayer, o sea que va a estar los contenidos un poco reflejando a través de las instituciones, lo anterior que siempre decimos, rescatamos los valores de lo que es la historia un poco del pueblo, y lo nuevo, digamos, ¿no? Un poco el contraste va a ser ese. Y como broche de oro podríamos decir que tenemos algo, más allá que hoy en día está un poco medio resentido ese tema con respecto a reinas y demás, además, bueno, se pensó y lo pidieron ellos y nos pareció una buena idea que por ahí no teníamos una representante del pueblo de San Lungaray, entonces se va a regir una embajadora del pueblo que a partir de ahí, bueno, va a estar, digamos, representándonos donde los medios que podamos llevarlo, digamos, o en encuentros. Y no obstante, son 11 postulantes las que están y están llevando adelante una capacitación referente justamente a lo que es el pueblo en sí, saber la historia, un poco referente al turismo, o sea, un poco relacionado a todo, como para que el día de mañana cuando tengan que realmente representarnos estén sabiendo lo que, digamos, lo que tenemos en el pueblo, la historia, puntualmente. O sea que en vez de reina va a ser embajadora. Embajadora, embajadora del pueblo de San Lungaray. O sea, y bueno, después, bueno, va a haber temáticas por ahí, nosotros normalmente tratamos los desfiles, a veces hay años que está la banda, hay veces que no. Este año se decidió traer a la banda nuevamente porque consideramos que por ahí los contenidos del desfile eran interesantes, seguramente va a haber también el desfile de caballo y algunas sorpresas que no sabemos, por ahí las organizadoras llevan adelante por ahí algunas actividades y no la dicen, digamos, de firma, digamos, por sorpresa. Moroche de oro, digamos. Hoy charlamos fuera del micrófono, vos decías que de alguna manera ya San Lungaray empezó a palpitar o a festejar de alguna manera este 118 aniversario con algunas otras actividades previo a lo que va a ser específicamente ese día, ¿no? Claro, eso se deja en libertad por ahí a las instituciones que quieran adherirse con el motivo aniversario del pueblo. Entonces, por ahí hay diferentes instituciones, los que pueden por ahí van desarrollando algún tipo de actividad en adición al pueblo. Como tuvimos hace poquito el coro, que fue un encuentro muy lindo, además hay un coro muy interesante en San Lungaray, lindo de verse, no de verse, perdón, más de escucharlo que de verlo, ¿no? Pero con muy buenas voces, cantaron el himno de San Lungaray, o sea, bueno, más allá de eso cantaron los chicos y hubo coros que vinieron de otros lugares, o sea, es uno de los eventos. Desde Atuco nosotros vamos a llevar este sábado, digamos, oficialmente la presentación a la comunidad de las embajadoras del pueblo. Entonces hicimos un pequeño evento que fue un poco, digamos, preparado, así como lo llevamos adelante, y bueno, siempre volcamos mucho lo que es el folclore. Entonces, bueno, va a haber peña, en realidad va a ser un ambiente de folclore, guitarrista, y bueno, lo vamos a llevar el sábado a partir de las 20 horas, y bueno, la posibilidad de que estas chicas puedan presentarse y que a la vez le podamos dar un micrófono y puedan, viste, hablar y demás, porque son por ahí muchas jóvenes que por ahí no tienen mucha experiencia, más vale, un micrófono siempre asusta, digamos, para que se suelten un poquito, o sea, va a ser un poco eso. Y de paso conocerlas, porque realmente digo, hay 11 postulantes, conozco a alguna otra, no sé quiénes son, representadas, por supuesto, por diferentes instituciones que las fueron llevando adelante. O sea que se va a valorar a aquella persona, digamos, a aquella chica que haya adquirido suficientes conocimientos como para ser embajadora, no solamente por un tema de belleza. Exactamente, sí, no se tiene en cuenta eso. Es más, están viendo de que por ahí el jurado no sea del pueblo, para que sea bastante, digamos, imparcial en todo lo que respecta a esto. Pero sí, verán las condiciones de que esté, por allá también se pensó, porque bueno, hay que decirlo, si alguna por ahí en la charla, podrían haberse inscrito varones también, bueno, capaz que el año que viene por ahí habría que ver si no se inscriben algunos varones, viste, que quieran también representar. Por lo que, bueno, no hacemos diferencia de género. En este caso se pensó en chicas porque, bueno, normalmente siempre es lo que más representa la juventud. Pero, como digo, o sea, por ahí muchas de ellas están estudiantes, algunas están viviendo hace tiempo, algunas están relacionadas con el turismo, o sea que verán ellas después del jurado cuál es la que tenga el mejor perfil para representarnos. O sea que vamos a tener un embajador. Bueno, ¿salmungaray se caracteriza en este tipo de eventos, más allá de los disensos cotidianos, están todos de acuerdo cuando de esto se trata? Sí, o sea, hay varias cosas que destacar. Por ahí he tenido la oportunidad de conversar cómo nosotros realizamos esta fiesta en algunos espacios por ahí fuera de la localidad. Y nuevamente se llama la atención porque cuando vos lo contás, uno lo hace en forma natural, digamos, como que es algo que, bueno, lo hacemos cada año. Pero en realidad se involucran todas las instituciones, todas cooperan con algo porque si no sería imposible. Puedo pensar que, por ejemplo, hay alguien encargado de juntar los mozos y hoy por hoy necesitamos 100 mozos para atender a 800 personas, 850 que van a estar sentadas. Entonces hay muchos temas que por ahí, bueno, uno va tratando de mejorar, en lo que vemos que por ahí año a año hay que mejorar un poquito, entonces damos una vuelta de tuerca y decimos, bueno, vamos a ver si podemos mejorar esto. Gracias a Dios siempre hemos tenido la suerte, nos ha tocado un buen día, o sea, el tiempo siempre nos acompañó. Y siempre hay cositas para mejorar, no vamos a decir que no, pero tratamos que en lo posible salga todo lo mejor posible. El asado que sea, bueno, el broche de oro, por supuesto, la gente va por eso. La tarjeta en un valor razonable, la tarjeta este año se aumentó, era más que 50 pesos, 300 era el año pasado, este año se llevó a 350 mayores, 250 los menores, o sea, si no, la relación es un 15%. Pero como la finalidad por ahí no es ganar plata, sino que sea un lugar de encuentro, y realmente es un lugar de encuentro porque vos ves cómo van la gente acercándose y por ahí reservando las mesas y son muchas familias, hay algunos que van y son 10 porque viene mi hermano que viene con acá, entonces hay muchas familias, incluso hasta grupos, la otra vez nos enteramos, digo, una mesa completa, no me encargo una mesa completa, no, pero resulta que son un grupo de amigos que hicieron la colimba junto, sumamente tienen sus lugares de encuentro y aprovechan ese espacio para juntarse. Entonces vos fijate hasta dónde se llega. Y bueno, creo que por hoy por hoy, no lo digo yo, pero por ahí he escuchado varias veces que dicen que por ahí la fiesta gastronómica más grande que se hace en el trito, para nosotros es un orgullo. Y después, bueno, surge como en toda organización, tenemos un montón de debates internos, viste, por ahí, bueno, pero lo vamos llevando adelante. La idea es siempre dejar el mismo mensaje, que revaloricemos los valores del pueblo y rescatemos de la gente grande del pueblo que ha trabajado por las instituciones que le dieron la historia al pueblo nuestro. Entonces tratamos siempre de alguna manera que involucra a las personas que por ahí han trabajado, que hoy en día son personas grandes y demás, de qué manera los podemos incluir. A veces lo logramos, a veces no, pero bueno, eso depende de la cabeza organizadora. Y en eso de resaltar y de reconocer a esa gente que ha hecho mucho por las instituciones y las instituciones y lo siga haciendo y por la localidad, obviamente, ¿va a haber algún tipo de reconocimiento? ¿Se piensa en...? Hay algunas ideas, no voy a decir nada porque no, por ahí no lo sé si se van a poder concretar. Hay algunas ideas que puede hacer que estas chicas las puedan llevar adelante. Y después, bueno, se hacen equipo de trabajo. O sea, acá hubo dos personas que dijeron, bueno, nos dedicamos al desfile, fueron a pedirles, ya dejaron. Bueno, perfecto, hoy les toca, este año les toca a ustedes, otro año les tocará a otras personas. Ellas podrán meter temáticas que a lo mejor no pudieron poner en el otro año. Pero siempre, por ejemplo, el año pasado, el desfile, en realidad, fueron desfiles de personas y se buscó la gente que vivió en los primeros años del pueblo. Entonces, se buscó de la década a la década de 1920 en adelante personas que estuvieran todavía en vida o familiares y entonces fueron desfinando familias. O sea, es un poco un reconocimiento a los primeros pobladores, digamos, del pueblo. Por ahí va pasando los años y, obviamente, tenemos cada vez menos personas que tienen más vivencia. pero lo bueno que tenemos gente que realmente se preocupa por la historia, se preocupa por saber lo que pasó, a muchos nos interesa, me incluyo, porque a mí también me interesa mucho lo que es la parte de la historia y que empiezan a compartir fotos, fotos de diferentes encuentros. Entonces, encontrás a fulano, es lindísimo, realmente. Incluso hay una persona que está llevando una página adelante y empezaron a mandarle fotos y ya están en Facebook y vos vas a poder encontrarte con muchas fotos y nombres de personas que han estado en el pueblo que viven todavía, algunos no, que han sido chiquititos, son relatos muy lindos. Realmente, ojalá podamos siempre desde Saldungaray poder mantener esa idiosincrasia, digamos.